Hola chicos de Multiania.com.mx Y si señores, hoy nos ponemos bien retos Para empezar quería decirles que hoy vamos a recordar unos animes que fueron de los años 90 Este no será un video top si los enumeré para que realmente el video tenga un orden Y simplemente no nos confundamos tanto Así que vamos a llenarnos de mucha nostalgia a lo que tú le decías caricaturas antes Porque todos sabíamos que le decíamos caricatura o series o simplemente no sabíamos que era el anime Así que como había dicho antes vamos a empezar a decir una lista de animes de los 90 Los cuales nos van a llenar mucha nostalgia que la mayoría han visto Y si no lo han visto de todas maneras puedes verlo o buscarlo Porque realmente esos animes son demasiado buenos Así que sin más preámbulos comenzamos a recordarnos En el puesto número 1 para llenarnos demasiada nostalgia Y si, quizá no se haya creado en los años 90 Pero en los años 90 empezó lo que era un pico o su auge aquí en México Y si, estamos hablando de Dragon Ball Como todos sabemos Dragon Ball estaba Goku, Krillin, Gohan, Sr. Bícoro Y todos los personajes que estaban allá porque eran demasiados Y obviamente el favorito de todos puede ser a Goku A pesar de que ahorita sea un anime sobrevalorado por Niño Rata quizá O por Otakos Debemos admitir que siempre nosotros al verlos quizá en Canal 5 Levantábamos las manos dándole nuestra energía a Goku Para hacer su Genki Dama De igual manera Goku siempre nos llenaba de risa con algunos chistes malos que él hacía Así que esta vez se merece el primer puesto Dragon Ball Y como había dicho antes se crearon los años 80 Pero realmente lo estoy poniendo pues acorde a donde tuvo su auge o su pico aquí en México El segundo puesto es Sakura Car Captors A pesar de que la mayoría de niñas lo vio pues también lo vimos chicos O sea, niños quizá Yo admito que la vi la serie completa creo que hasta 3 veces, 4 veces más o menos Y lo vamos a recordar porque simplemente el tema de escolares era muy interesante para nosotros en esa época Recordamos a Sakura que estaba con guerreros, con su hermano Y después un poco con Lee Y también del hecho que aparte de ser una chica mágica Pues tenía que cuidar sus estudios, atrapar las cartas Chrome Para terminar todo el desastre que le causaban a ella En serio, o sea, que loco Tareas y magia, o sea ¿Cuándo va a haber otro anime de eso? Dime, jamás, jamás Tan bueno como Sakura yo dudo mucho que Pues dentro de muchos años haya otro mejor que Sakura Car Captors Nuestro tercer anime va a ser Ranma y medio Sabemos que Ranma cayó al lago maldito de la muchacha Y por eso cuando tiene contacto con el agua fría se vuelve mujer En fin, merecemos recordarlo porque realmente fue un anime bastante bueno Y aparte de que tenía un énfasis bastante en las artes marciales Tanto chinas como japonesas Y vamos a decir chinas porque aquí hay una pequeña influencia china No solo japonesa por la animación que esta tiene Y sí, también vamos a recordar que su forma de mujer a cada rato le cambiaba De igual manera debemos reconocer que la maldita censura de esta serie Nos arruinó bastante en la vida Porque obviamente había algunas escenas con desnudos De repente aparecía Ranma Los personajes secundarios Y pues quizáramos chicos Pero de todas maneras nos arruinaba la serie totalmente Terminando con Ranma Nos pasamos al número 4 En el cual nos encontramos con Pokémon En Pokémon realmente no hay nada mucho que decir Hasta el día de hoy se siguen pasando Creo que con la versión X y Y Y pues realmente En los años momenta recordamos que solo habían 150 Pokémon Había un Pokerrap demasiado genial Que decía los 150 Pokémon Y realmente Pikachu era un poquito más gordo También recordamos que el equipo Rocket Si era temible No como ahora que son demasiado patéticos Simplemente ya están de relleno más que nada Jeje Si la vida te va a tomar Es Ash Ketchum ¿Me entienden? ¿Me entienden? No, no, no entienden Que no sirve para el comediante Brasil ¿Cuándo lo vas a entender? Realmente todos sabemos que Pokémon Ha sido un buen anime Pero le han alargado mucho la vida Y pues el equipo Rocket Realmente ha ido en picada Cuando empezaron a ser patéticos Y no hacían nada Las películas también han sido buenas Porque hablaban de los Pokémon legendarios Etcétera, etcétera, etcétera Así que esta vez merecemos recordarlo Porque es un anime que queramos o no lo conocemos A pesar de que Ash Sabemos que va a morir virgen Que quizá jamás tocó a Misty Pero bueno ¿Qué quiere esas cosas cuando tienes un Pikachu Que jamás va a evolucionar a Raichu? Ah, pobre Ash Con esto nos pasamos al puesto número 5 Que aclaro que esto no es un top Solo lo tengo ordenado En el puesto número 5 Nos encontramos con el anime Embajelion Claro que sí Como recordar a Embajelion De los titanes Y que siempre nos relacionamos con titanes del pacífico En fin Cuando escuchas Embajelion Recuerdas a los robots gigantes Que podrían llegar a ser dioses Como sabemos Todo se centraba en la historia del robot Eva Y algunos fotorobots Que simplemente al final Se funcionaron con el cuerpo don Angel Que eran un nuevo mundo Mataron a sus habitantes Fue un gran enredo a veces Y quizá los primeros 3 capítulos Están un poco aburridos O sea Los estás viendo Y estás en un plan de Para mierda con ese anime Mejor me voy a ver Pokémon Pero realmente De esos 3 capítulos Que pueden ser un poco aburridos Y pedidosos a la vez Esta es una gran serie Que me hace recordar De igual manera Recordemos Que un piloto No podía abandonar Simplemente Su robot Porque si no Pues moría junto a él Tenía que morir junto a él Si no resistía la batalla Y lamentablemente Si al final El Eva 1 Muere También su piloto Y de allá se desencadenan Y de allá se desencadenan Otros tipos de Creo que Ovas Incluso mayormente Hicieron películas Y pues seguimos con este No top Como ya dije Si no es simple una lista Tenemos a la serie Candy Candy Que repito No es en los años 90 Pero realmente Todo se va a ojecar Lo estoy diciendo por tercera vez Porque lo pueden decir En los comentarios Que realmente Pues estoy mal Y no fue en los años 90 Como todos sabemos Candy Candy es una novela Que fue más centrada para chicas Pero como siempre También los chicos Nos metemos ahí En ese tipo de series Estamos claros Que en el viaje de Candy Ella conoce personas Conoce a Terry A Anthony Que la mayoría murieron O sea La mayoría fueron al frente de batalla Murieron en guerra Y bueno Anthony Anthony murió por caballo O sea Menos de un metro Y se murió Bueno Realmente Es una historia muy bonita Si tú no habías oído Este anime O simplemente no la has visto Porque lo ves demasiado antiguo Realmente vale mucho la pena verlo Aunque seas chico O realmente Si es una chica Que no habías visto las cosas Cursis O este tipo de cosas Para los que hayan visto la serie Todos sabemos Que pues Realmente Si no la has visto No escuches esta parte Saldate como 10 segundos Después 15 segundos Si es que realmente Quieres ver la serie Todos sabemos que Candy Pues finalmente Encuentra un lugarcito En una casa de huérfanos Donde se queda como enfermera Cuidando a niños Este Atendiendo Dándoles de comer Cuidando sus enfermedades Y realmente Llevo una vida buena Por lo que podemos ver Después Todas las situaciones Que ya pasó Finalmente Tenemos el cual Nos va a dar justo en el Cocoro Y nos hará Sentirnos demasiado Nostálgicos Claramente Claramente estamos hablando El Digimon Claro El 1 Porque a partir del 4 Todos sabemos que empezó A decaer esta serie A pesar de los Para poder compartir Para poder compartir Y dar más like De igual manera Espero que hayan disfrutado Mucho de sus vacaciones Y aprovechen más que nada Los últimos dos días Que quedan de vacaciones Para No sé Hacer tareas En la escuela Las próximas vacaciones Que vienen Pues Si no más Recuerda Hay unos cuantos días Mediados Entre Semana Janta Y vacaciones De verano Así que Pues Voy a tratar de subir Todavía el video Lo pierdo Porque realmente Cuando entre Va a ser Semana de exámenes Y va a haber Muchas tareas Que estudiar Y no gente No porque Estás usando una playera En México Significa que Dejamos de ser Chéveres Aquí en Multianive Simplemente Es que Mi linda Cómoda Y sensual Ropa de indigente Simplemente Tocó grabar Con esta Parte de que Me beneficie En la pantalla Verde Pues No sé Simplemente Estoy muy cómoda Así O sea No crean Que ya dejamos De ser Chéveres Y estamos Haciendo Sponsors Al equipo De México Simplemente Haciendo Publicidad Aparte De dejar Tu comentario También puedes Poner Tu anime Favorito Ya sea De esta lista Que acabo de dar O simplemente Otro que lo nombre Y lo podamos Agregar En la lista Aquí en la cajita En los comentarios Que obviamente Tendrá que ser De los años 90 Y que sea Tu favorito Así que les digo Nuevamente Que espero Que hayan disfrutado Mucho El video Y nos vemos Hasta el próximo Viernes Así que Adiós Así que de igual manera Aparte De dejar Tu comentario También puedes Dejar Que anime Favorito Aparte De dejar Tu comentario También puedes Dejar El anime Favorito Aparte De dejar Final Fue Final Final Fue Final Fue Es en serio Dos veces Ya no puede ser Y pues para final Y pues para finalizar Chicos Tendrá 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 Gracias por ver el video.